Como parte del trabajo que realiza la Red Vial Cantonal en Golfito, avanzan varias obras en diferentes partes de ese cantón de la región Brunca. Uno de ellos, la construcción de cabezales en la Esperanza de Golfito, también la obra de anillos que se está haciendo en la Fortuna de Pavón y la colocación de una parrilla en el puente que se ubica entre las comunidades de langostino y pilón en pavón. Además de estos trabajos, se avanza en un cuneteado en La Palma de Puerto Jiménez.